Oración para superar los obstáculos. Mi buen Padre, gracias por el milagro de despertar cada mañana. Gracias por la dicha de poder apreciar tu creación. Y ante todo, gracias porque aunque mi vida hayan algunos días grises, mi confianza está en que tu presencia siempre está conmigo. Dame por favor la fuerza y la voluntad para vencer estos obstáculos en mi vida. Siempre me presento ante ti con humildad, con la certeza que mi súplica será escuchada. Tú eres el único camino. Tú eres la verdad. Y solo tú eres mi alegría. Te pido que me disculpes por estar desanimado. Porque tú me das miles de razones en el por qué sonreír. Te pido que con amor me sigas acompañando. En cada paso que yo dé el día de hoy. Te pido que cuando yo me llene de dudas, tú aclares el camino perfecto para mí. Recuérdame que tus planes siempre son mejores que los míos. Y que cada cosa que hoy sucede es parte de tu plan, maestro, padre. Si empiezo a dudar mi fe, como lo hizo Pedro, por favor levántame de esas aguas de la duda y ayúdame a afrontar la vida sin temor y con valentía. Nunca, por favor, me abandones. Porque cada día que pasa necesito más de tu amor, de tu presencia y de tu sabiduría. En tus preciosas y poderosas manos pongo mi vida, con la seguridad absoluta de que tú te llevarás cada obstáculo que se para frente a mí. Es en ti donde pongo todos mis anhelos y esperanza, pues confío en tus maravillosas promesas. Y creo que así como obraste milagros en la Biblia, hoy eres el Dios de milagros. Parte mi mar rojo. Dame ese alimento como alimentaste a los israelitas en el desierto. Aliméntame de tu maná celestial, porque solo en ti hay verdadero descanso y refugio. Cuida de mi familia. Cuida de mi matrimonio. En ti confío mi buen Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.